El cántico de los muchachos de Italiana que en gran número, en gran número se han acercado desde la ciudad de Charata para este juego, porque quieren verlo campeona italiana, porque Cultural tratará de quedarse con el triunfo esta noche también. Al salto se va San Vicente por Italiana, Cravasec por la parte del equipo de Cultural de Santa Silvina. Italiana va a venir atacando hacia el aro que está justo acá, delante nuestro. Cultural va a ir hacia el otro lado, atiende la pelota el árbitro, Di Julio. Esperan que se limpien un poquito los papelitos que han caído por parte de los hinchas que han tirado. Y después de todo eso vamos a tener acción aquí en la ciudad de Santa Silvina. ¿Saldrá un campeón hoy o tendremos tercer juego la próxima semana, Mariana? La verdad que estoy viendo que hay gente parada incluso, que agregaron un par de líneas de platea, pero evidentemente no alcanzó, hay más gente que está parada, sobre todo detrás del aro, que da la cancha auxiliar de Cultural. Y bueno, el tema de los papelitos, ¿no? Además, yo estuve por diferentes puntos de la cancha, hay un poco de humedad, porque tenemos un día húmedo por la lluvia y hay un poco de humedad. Señores, se puso en juego el partido, en el ataque va Cultural. Ese balón lo va subiendo allí, Isaurralde. Gira la pelota Isaurralde, de la marca de Tommy Ferraro. Descarga con el Pepe Stacul. Viene para quién, para el Ossolo y Prieri. Amaga para dos, se va para Stacul, que busca penetrar, va para dos. Le saca la pelota a Stacul, él lo gana el rebote. Viene para Kravacek, amaga para dos. Doble, 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 doble. Convierte los primeros dos puntos del partido. Apareció Solita y solo Germán Kravacek. En el ataque viene Italiana, patina San Vicente. Descarga con Vélez, este para Alegre. Amaga para un lado, se va para el otro. Descarga con Ferraro, que va para tres. Queda corto. La pelota de Italiana, rebota allí. Tommy Ferraro, viene para Vélez. Alegre, Carabajal para tres. Afuera, el Tommy Ferraro. Ganaba el rebote en las alturas. En el ataque, le cometen infracción al hombre de Italiana. Juan Cruz Díaz va a ser la primera para el ex Italiana, que hoy juega en cultura. Ay, Medelnea, Radio Nueva Aera, Red Televisión. Hay lanzamientos libres para tratar de, a través de las líneas libres, igualar el partido que lo va ganando 2 por 0. Cultural, el Tommy Ferraro pica y pica la pelota. Toma aire, se sienta la pelota por los aires. Adentro, primer punto, adentro para el equipo de Italiana. Dos por uno abajo. Nueve minutos, cero nueve, le queda en este primer cuarto. Usted lo ve y lo vive en el aire de la radio de Aymedelnea. Va por el segundo Ferraro. Toma aire nuevamente, se agacha la pelota por las alturas. Adentro, limpito, limpito. Los dos lanzamientos libres. Presiona en la salida Italiana. La pelota la tiene Estacul. Dos por dos este primer cuarto. Sube Estacul la pelota, le cierran los caminos. Se le va el tiempo, tiene que pasar la media cancha. Descarga la pelota justo y presiona Italiana. La tiene Carabajal. Se manda Carabajal, para acá, para allá. Oh, doble de Italiana. Doble de Carabajal. Y se quedó sentido. Rodilla o tobillo. La cuestión es que quedó tirado. Cristian Carabajal se tomó la rodilla. Esperemos que no sea grave la lesión, Mariana. Bueno, ahí, Sagar, la verdad que está muy dolorido, Cristian. Me parece que entonces... Quedó quieto, quedó quieto. Cuando la lesión es fuerte, generalmente quedan quietos los jugadores, Mariana. Hay que recordar que Cristian viene, decíamos, de una lesión, de una puagia. Que él estaba con inyecciones y demás. Bueno, ahora piden que lo dejen. Lo mismo creo que le pasó, recuerdo yo, en un partido contra Cooperativa también. Que se había caído ese golpeo. Así que ahí vienen a ver, a tratar de asistirlo, pero no se mueve. Está bastante dolorido. Muy dolorido está. Sí. Allí vienen los colaboradores de Aleksandrovich. El preparador físico, sobre todo. Se toma el rostro, se toma la pierna. La pierna izquierda, aparentemente, es el problema de Carabajal o la espalda. Para mí es la misma lesión, algún movimiento, ¿saben qué? En la bandeja, cuando él va a encarar el movimiento que hace con la pierna, me parece que ahí es donde lo sintió. Tenemos tiempo en estudio, Darío. Vamos por una cortita mientras lo retiran. A Cristian Carabajal. El partido se reanuda. Pierde el balón el equipo de Cultural de Santa Silvina. Otra pérdida para el conjunto local. Bueno, parece que es el tobillo lo de Cristian Carabajal. Ahí lo está probando el preparador físico. Buen trabajo, tanto en la presión de Italiana, no dejó que saliera cómodo cultural, que moviera la pelota directamente. Y después, un buen trabajo a la hora de tomar los rebotes, a diferencia de otros partidos que era lo que se le reclamaba al equipo de Charata. Alegre que iba para tres, no pudo. La pelota en la altura, la gana el Pepe Estacul. Sale rápido con Isaurralde. Ataca en este el equipo de Cultural, que quiere igualar el partido, pasar al frente por uno. Dos por cuatro pierde. Sigue Isaurralde. La pelota viene para Estacul. Se manda a Estacul. Descarga con Cravasec. Solito para dos. Doble. Doble, doble, doble de Cultural. Ese es el lugar preferido para el lanzamiento de Cravasec. Y es 100% seguro en efectividad cada vez que lanza de allí. Además, Germán Cravasec es muy efectivo con la media distancia y es algo que no se tiene que olvidar italiano. González, que iba para dos, no pudo convertir. Sí, hay infracción, dijo el árbitro del partido. Me parece que es sobre David Vélez. Vamos a ver de quién. El número 11, dicen. Sí, pensé que se le había cobrado a Isaurralde, pero no. Es de Germán Cravasec la primera para el hombre de Cultural. Hay pelota que va a recuperar el equipo de Asociación Italiana. 4 por 4 en este primer cuarto. 7.54 le quedan al mismo. Reponen el ataque de abajo del aro el equipo de Italiana. La tiene González. Vamos a ver con quién va a jugar la corta. Lo buscaba allí a David Vélez. La tiene David. Postea David. Va al ganchito. Oh, doble de Italiana. Doble, doble, doble de Asociación Italiana. 6 por 4 lo gana Italiana. Lo vive, lo escucha en el aire de la radio de Aime del Nea. Desde Santa Serena. En esta gran final del provincial de básquetbol. La pelota la tiene Lossoli Prerich. Va para 3. Se queda corto. La pelota en las alturas. La gana Italiana. Sale rápido el Tommy Ferraro. Va Ferraro para doble. Doble, doble, doble de Italiana. De aro, aro, Italiana. 2 puntos más para Italiana. 8 por 4 ahora. La pelota la tiene Stacul. Va Stacul. Chocaba ante la defensa de Italiana. Me parece que es de San Vicente la infracción, Mariana. Vamos a ver. Este de Julio, así es. Va a ser la primera para San Vicente. La primera para un hombre de Italiana. Está haciendo difícil el trabajo Italiana Cultural. Pero Cultural tiene algunas que otras armas. La media distancia Gravasec. A Isaurralde lo hemos visto todavía. Muy seguro. Tanto en la primera... En el primer juego no tomó los tiros. Ni tampoco encaró el aro como si lo habíamos visto hacer en otros partidos. Y lo que puede aportar obviamente Pepe Stacul. Tenemos tiempo para una. Cuando el Pepe Stacul mal logró el lanzamiento libre. Vamos a estudio. El segundo lanzamiento de Stacul fue adentro. Por eso el partido está 5 por 8 arriba Italiana. La pelota la tiene Bellis. Viene para Alegre. Se manda Alegre buscando a Bellis. Bellis plantadito para 12. Queda corto. La pelota la gana. Y Isaurralde para Cultural. Sale rápido con el Oso Luiprieri. El Oso descarga la pelota con Gravasec. Le cierra los caminos Bellis. Lo chocan a Bellis. La pelota va para Stacul. Para dos. ¡Oh! ¡Doble! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble! Falta técnica. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó, Mariana? Hubo advertencia. Le dijo que la próxima vez que haga simulación, falta técnica. Consideró que había hecho una simulación David Bellis cuando fue a marcar a Gravasec. La pelota la tiene Italiana. La tiene el Tommy Ferraro. Viene para Alegre. Le cierran el camino al FACU. Sin embargo, sale de allí. Descarga la pelota para quién? Para San Vicente Camarga para 3 por semana. Le cierran los caminos. Descargó para González. Pierde. Pierde la pelota Italiana. La lleva a Isaurralde que sale rápido para dos. Lo taparon a Isaurralde. La pelota la tiene el mismo Isaurralde. Le sacan la pelota a Isaurralde. En dos oportunidades lo taparon al base de Cultural. La pelota, sin embargo, sigue para el equipo local que pierde por uno. Siete por ocho. Seis y medio en el primer cuarto. Diecisiete para definir este ataque el equipo de Cultural. En el ataque la tiene el Oso Limpieri. Viene para Isaurralde. Ahí está Isaurralde de la marca de Alegre. Descarga con Gravasec. Se da vuelta Gravasec. Viene en falta. Viene para Estacul. Estacul para acá. Estacul para allá. Le saca la infracción. Al número once. No. A González. Así es. A ver, espérenme porque va a hablar Di Giulio. Me parece que con, por el tema de la, algo de la platea me parece. Está parado el juego. Seis veintidós para lo que queda de este cuarto del primero. Entran a limpiar porque hay humedad en el campo justo en el sector del ataque. En la llave que defiende la gente de Italiana. Bueno, mejoró mucho cultural en la defensa. También reaccionó a la hora de buscar el rebote. Ya no lo deja tomar el rebote tan fácil la italiana. Pero insisto en lo de Isaurralde porque es un jugador clave. Y lo vemos muy inseguro a la hora de encarar el aro. Allí está Isaurralde justamente con la pelota. Ahí va Isaurralde. Le sacan la pelota. La recupera el mismo Isaurralde. Sigue Isaurralde con la pelota. Descargó con Cravasec para dos. Doble, doble, doble. Doble de Cravasec. El lugar especial. El menú especial de la casa de Cravasec es de allí donde largó dos puntos más. La pelota latina-italiana. González. Se manda González. Ante la marca de Estacul. Gira González para dos. No puede convertir. La pelota es para cultural porque hubo infracción en ataque de David Vélez, Mariana. Así es. De David Vélez marcó Di Giulio. La falta va a ser la primera para el hombre italiano. Tenemos tiempo en estudio. Darío Jiménez, allí en la ciudad de Charata. Uno. En el ataque se va a Italiana. No pudo con el lanzamiento de atrás recién cultural. La tiene alegre a la pelota. Busca descargar con quién? Con San Vicente. Allí va San Vicente para acá, para allá. Se pasa. Él mismo gana el rebote pero la pierde. Y Zaurralde para el cultural. Corre, corre. Le cachetan la pelota y la saca. El Facu alegre en la defensa de Italiana. Viene la pelota para dos. Se patinaba. Patinaba pero con lo justo alcanzó a descargar. Ahora hay infracción sobre David Vélez. Vamos a ver qué cobra el árbitro Di Giulio. Bueno, primero una advertencia para Viñeta y ahora la falta es para Emiliano Liprieri. No veo bien del costado de la cancha. Nos tapa un poco. La falta del 13. Es así de Liprieri. La segunda entonces. Hay lanzamientos libres para el conjunto de la ciudad de Charata. La asociación italiana David Vélez allí ubicado sobre el trapecio para hacer el lanzamiento libre. Va a tener dos en esta y nosotros tenemos tiempo para una en estudio. La falta era del número 13, Mariana. Marcaron a El Oso Liprieri en la infracción. Bueno, ahora que ya se secó, decíamos esto, ¿no? De que hay sectores que están húmedos en la cancha porque ha llovido, porque hay bastante humedad también. Este va a ser un partido muy parejo. Lo vemos muy parejo desde todo punto de vista, desde las defensas. Ninguno de los dos está distraído. Y también habrá que ver cómo se maneja físicamente con un día como hoy y con los hombres que están lastimados, podríamos decir. Lo vemos calzado a Carabajal por ahora. Así que, veremos igual de la cancha. 9 por 9, 5 clavaditos le quedan a este cuarto. La pelota en el ataque cultural. Lo buscan allí al Pepe Estaco, le pierde la pelota Estaco con San Vicente. Ataca, Italiana en esta. Se frena ahora San Vicente, descarga con el Tommy Ferraro. Ante la marca de Juan Cruz Díaz, viene para el Facu Alegre que dice cuernito. ¿Te acordás de los cuernitos? Ahí te marco, cuernitos en el ataque. La pelota la tiene Italiana. Italiana con el balón. Alegre para 3. A fuera la pelota. El aro tocaba, perdón, tocaba el cristal. La pelota rebotaba en el nombre de cultural. Por eso es para Italiana que en el ataque va a salir jugando con este balón. Le van a quedar 14 para definir el ataque. La gente de Asociación Italiana está parado el partido, Mariana. Así es, vamos a ver por qué. Otra vez el tema de la humedad, me parece. No, aparentemente es por el tema del reloj de los 24. Le van a quedar 5 segundos. Ahí se acomodaron. Le van a quedar 5 para definir el ataque Italiana. La pelota repone Italiana. La tiene quien allí. Se le escapa Italiana. Pierde la pelota en el ataque. Importante el equipo Italiana. 9 por 9. 4 y medio el primer cuarto, Mariana. 6 puntos para el goleador Germán Gravasec del partido por ahora. Y se va a venir Augusto Duarte en Asociación Italiana. Sube el balón el Pepe Stacul. Le charata que juega en Santa Silvina. Lo marca González. Sigue Stacul con la pelota. Descarga con el oso Liprieri. Ahí está Liprieri. Quiere buscar con quién. Con nadie. Él pica la pelota. Ahora descargó con Stacul. Que va para 3. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple del Pepe Stacul! 12 por 9. Arriba Cultural sobre Italiana. 4 minutos clavaditos. Le queda en el primer cuarto. La pelota la tiene David Belli. Se manda Belli para 2. No pudo convertir. La pelota la gana Cultural. Por intermedio de Stacul sale rápido con Isaurralde. Isaurralde viene para quién? Para Juan Cruz Díaz. Otra vez para Isaurralde. Espera que suba allí el Pepe Stacul para acomodar su posición. Ahí va la pelota para Stacul. Amaga para 2. Va para 2. Doble, doble. No. No. Vale el doble. Sí, vale la infracción. Hay lanzamientos libres para el equipo de Cultural. De Gonzalo Álvarez va a ser la primera. Y se viene el cambio en Italiana. Se va el Tommy Ferraro. Viene Augusto Duarte en el conjunto de la ciudad de Charata. Tenemos tiempo para una en estudio, Darío Jiménez. Convierte el primer lanzamiento libre el Pepe Stacul. 13 a 9. Está ganando Cultural. 3.48 el primer cuarto. Va por el segundo el hombre de Charata que defiende los colores de Silvina. Ese es el Pepe Stacul. Toma aire. Adentro también. Jugada de 2 puntos para Cultural. 14 por 9. Toma una 9. Diferencia. El conjunto rojo de Cultural sobre el de Italiana. De Charata. La pelota la tiene Duarte. Descarga con Vélez. Se da vuelta Vélez jugándolo a quién? Acá San Vicente busca descargar pero no encuentra con quién. Allí lo encontró a González. Para 2. Doble. Doble, doble, doble de Italiana. Se posteó González. Se dio vuelta. 2 puntos más para el equipo de Italiana. Bueno, buen trabajo ahí de Álvarez posteándose. Encontrando el hueco que también protegía Cultural esa puerta de atrás. Encontró el espacio. Buen juego con el picanrol ahí abajo. Y la oportunidad de anotar para Italiana después de casi 2 minutos sin poder hacerlo. Intentaba convertir 2 puntos más el Oso Lipriari. Pero le cometían infracción del número 14. Puede ser si no vi mal la seña del árbitro. Porque justo estamos cruzados la posición de los árbitros del juego. No, me parece que es del 15 de Augusto Duarte porque no está trazando en cancha. El primero del Oso. Adentro para el equipo de Cultural. Va a ir por el segundo el número 13. 15 a 11. Gana Cultural 3-12 el primer cuarto. El segundo adentro también para el hombre de Santa Silvina. 16 por 11. Gana el equipo local sobre Italiana de Charata. Sube el balón el Facu Alegre. Descarga con allí. Este es el hombre Duarte. La tiene Duarte. Busca lanzar Duarte. El Duarte para 3. Es nada. En las alturas del Oso gana ese balón. Y sale jugando con el jugador Isaurralde. Viene para el Pepe Estacul. Estacul otra vez para Isaurralde. Tranquiliza el balón en esta Cultural. Le quedan 14 para definir la jugada. La pelota viene para Gelo Soliprieri. Va a ir para 3 el Oso. Adentro. Triple, 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 triple. Triple de Cultural. Estira la diferencia en base a las bombas de 3 puntos. 19, cultural, 11, italiana. 2,40. Le quedan al primer cuarto. Pide el minuto. La banca charatense, Mariana. Bueno, vemos que se va al vestuario Cristian Carabajal. A trabajar con el preparador físico. Bueno, 8 puntos para Pepe Estacul. 6 para Germán Kravasek. Y 5 para Emiliano Lipreri. Italiana que había empezando defendiendo también. Le cuesta mucho más defender los ataques estacionados de Cultural. Ha encontrado los espacios, ha encontrado los tiros. Principalmente de media distancia. Italiana no lo deja acercarse abajo al aro. Pero de media distancia no ha fallado. Dos triples que tiraron, dos triples que convirtieron. Y ahora sí, Cultural es más que Italiana. Tenemos tiempo de estudios. Un par de casas comerciales. Y volvemos desde la ciudad de Santa Silvina, Darío. Así vuelven los dos equipos. Vuelve Cultural, vuelve Italiana. Italiana va a salir jugando desde bajo a su lado. Por intermedio de David Vélez. Que allí le entregan el balón para que juegue con el Facu Alegre. Dos minutos 38 le quedan al primer cuarto. Gana Cultural 19 a 11 sobre Italiana. La pelota la tiene Vélez. Viene para el Facu Alegre. Alegre con el balón. Busca el espacio. Cierra el camino para Vélez. Se le escapa la pelota a David. Pierde otro balón el conjunto de asociación italiana. Que no logra convertir con tanta tranquilidad como lo hacía hoy, Mariana. La verdad que muchas pelotas ha perdido Italiana. Principalmente ahí debajo del aro. Le cuesta. Se lo hace difícil también Italiana. Pero bueno, veremos ahora cambiado a marca personal. Si puede defender el pick and roll. Se puede defender los tiros de media distancia de Cultural Italiana. En el ataque se va a cultural. La pelota la tiene allí. Cravasé, Cravasé. Se pasa de largo. La pelota la gana igual el Pepe Estacul. Y Zorralde para tres. La pelota sale de adentro. Se salva Italiana en esta. Igual la recupera el conjunto charatense. Alegre corre y corre. Descarga con Bellis que va para dos. Daña, ataque. ¿Falta en ataque o cómo fue, Mariana? Falta en ataque. Le cobró Franco Di Giulio Facundo Alegre. Va a ser la primera para el hombre de Italiana. Y vuelve Tomás Ferraro a la cancha. Allí vuelve el Tomás Ferraro. Se sienta Álvarez, ¿no? El que se sienta, el número 13. Sí, Álvarez. Se sienta Álvarez en el conjunto de Asociación Italiana. Va a salir jugando desde debajo de su tabla el conjunto de Cultural de Santa Silvina. Que gana 19 a 11. Un minuto 55 le queda este primer cuarto. La pelota le tiene a Zorralde. Jugada número 13 en el ataque, dice. El base del conjunto rojo de Santa Silvina. Allí va a Zorralde en la marca del Tomás Ferraro. Lo vive, lo siente y lo escucha en el aire del 1400 del dial. Va Alipriar y para dos. Se queda corto. Él toma el rebote. Doble, doble, doble. Doble de Cultural. Él penetró. Él erró y él convirtió. Estamos hablando del Oso Lipriar. Dos puntos más. 21 por 11. Arriba el equipo de Cultural. 10 de ventaja. La pelota la tiene Ferraro. Lanza para tres Ferraros. Se queda cortísimo de lanzamiento. La pelea, esa pelota allí está cool. Él la gana junto con Zorralde para Cultural. Descarga la pelota con el Oso Lipriar. Se frena el Oso ante la marca de Alegre. Allí está el Oso. Se manda el Oso para acá, para allá. Cruza para el otro lado. Pierde la pelota. La gente de Cultural le tiró un misil al más chiquitito. Y el más chiquitito es el Zorralde. A Italiana le cuesta ordenarse ofensivamente. No ha tenido movimiento del balón. No ha buscado variante. Dejó el picanrol. Lo intentó recién de jugar al poste bajo. Al más allá en la falta. Pero creo que fue la primera vez que pudo armar una jugada. El ataque se va a Italiana. La tiene Tomé Ferraro. Le cierran los caminos. Va Ferraro para acá, para allá. Nada. No pudo convertir. Pierde otro ataque a Italiana. Sale rápido Cultural por intermedio. Estacul para doble. Doble, doble, doble y falta. Doble, doble y falta. Tiró despatarrado, como quien dice. Porque le cerraron todos los caminos. El Pepe Estaco lo iba a los empujones. Lo sacaban con la marca. Tiró un gancho de aquello. Como decir, si entra, entra. Y si no, bueno. Mala suerte. Tal es así que le cobraron la infracción. Doble y lanzamiento libre para el Pepe Estaco. Que después quedó discutiendo allí con el Facu Alegre. Bueno, es la segunda falta de San Vicente. Ya está en cancha Eris Segovia. Se sentó Juan Cruz Díaz. Está viendo porque se había ido el Ipré y también al banco. Pero se sentó Juan Cruz Díaz. En esta no sé. Yo lo vi parado fuera del semicírculo. Consideró que había falta el árbitro que estaba más cerca de la jugada. Llueve torrencialmente en Santa Silvina en este momento. Pero el partido acá sigue 23 por 11. Arriba el equipo cultural de Santa Silvina. No pudo convertir en libre el hombre de Silvina. La pelota la tiene Alegre. 28 segundos para el cuarto. Alegre para tres. No pudo convertir. En la saldura la gana Leprieri. Leprieri con la pelota descarga con Isaurralde. Isaurralde para jugar los últimos 15 segundos de este primer cuarto. La pelota la tiene Isaurralde. Alientan los hinchas rojos. La pelota la tiene Leprieri. Buscando los estacos para dos. Lo tapaban. Lo tapaban allí. Pero hay lanzamientos libres, Mariana. Y es la tercera de Joaquín San Vicente. Alienta y alienta la gente roja. El pueblo rojo de cultural de Santa Silvina. Alentando a sus jugadores que están dejando todo el alma en la cancha en este partido. Tienen que ganar para definir en Charata. Si pierden, el campeón es Italiana. 23 por 11. Arriba cultural sobre Italiana. 10 segundos para terminar el cuarto. Estacul convierte uno más. 24 para cultural. 11 para el equipo de Italiana. Se seca la transpiración del Pepe Estacul. Va a ir por el segundo lanzamiento libre. Quiere convertir para llegar a los 25. Y después tiene 10 segundos para Italiana. El Pepe Estacul con el segundo. Afuera. La pelota la tiene Italiana. Sale jugando por intermedio de Alegre. Se le va el tiempo. Cuernito hace en el ataque. La tiene Alegre. Jugándola con San Vicente. Allí va San Vicente. Se le va el tiempo. 12, don Héroes. Sonó la chicharra. Sonó la chicharra. Es historia el primer cuarto. No pudo definir en esta Italiana. Se fueron los primeros 10 segundos. 10 minutos. 24 cultural. 11 italiana. De la ciudad de Charata. Vamos a estudios. Tenemos un ratito. Ya volvemos, Darío Jiménez. Volvemos desde la ciudad de Santa Silvina. Vamos a empezar a jugar el segundo cuarto. Está lloviendo. Ahora calmó. Sigue lloviendo. No, calmó. Un poco la lluvia. Hace un rato llovía con mayor intensidad aquí en Santa Silvina. Mariana Alegre, como es el goleo en este primer cuarto. Bueno, muy concentrado en cultural. 11 puntos para Pepe Stacul. 7 para Emiliano Lipieri. Y 6 para Germán Gravacek. Los únicos que anotaron. En Italiana, 4 para Tomás Ferraro. 3 para David Belli. 2 para Carabajal. Y 2 para Gonzalo Álvarez. Están los dos equipos para empezar a jugar este segundo cuarto. Vamos a ver la pelota. Allí el jugador Tomi Ferraro para Italiana. Lo autoriza allí Di Giulio. Le entrega el balón Ferraro a Alegre. 4 en el ataque. Que dice Alegre. La pelota viene para Herrera. Ingresó Herrera en el conjunto charatense. También ingresó Trasani. La pelota la tiene Alegre. Alegre con el balón. Quería jugar contra Zani. Rebotaba la pelota en Germán Gravacek. La pelota va a ser igual para el equipo de Asociación Italiana. En el ataque va a jugar con 14 segundos para definir este ataque el conjunto charatense. Usted lo escucha a través de AM del NEA. Lo ve a través de Red Televisión. La pelota la tiene Herrera. Allí va Italiana Herrera. Para acá, para allá. ¡Oh, doble! ¡Doble, doble y falta! ¡Doble, doble y falta! La falta es en ataque, me parece. Vamos a ver qué dice el árbitro Vega. ¡Ava, Mariana! Ava, valió el doble. Valió el doble. Y la falta es de Trasani. La falta fue del hombre de Italiana. El doble fue de Italiana y la falta fue del hombre de Italiana. La pelota la tiene Cultural. La lleva Isaurralde. Isaurralde con el balón. 24 a 13. Arriba Cultural sobre Italiana. 9 y medio. Le queda el segundo cuarto. Sigue Isaurralde con el balón. La cacheteaba. Por allí el chiquitín Herrera. Por eso la pelota la va a contener en 11 segundos por definir este ataque. El equipo de Cultural de Santa Silvina. Allí debajo de las tablas que defiende el conjunto charatense. Cravacek con la pelota. ¡Para acá, para allá! Lo tapaban a Cravacek. Pero el árbitro entiende que a mí falta. Me parece que es de Augusto Duarte la infracción. Es de Duarte la infracción. Lo vimos en el primer partido a Cravacek. Ganarle mucho el fondo de cancha a sus marcas. Así que Italiana no puede perder ese lugar para defender a Cravacek. En Italiana en el primer partido le anotó muchísimos puntos por ahí. El lanzamiento libre de Cravacek. El primero adentro. Uno más para Germán Cravacek. Uno de los goleadores de esta noche aquí entre Cultural e Italiana. 25 a 13. Gana el equipo de Cultural de Silvina sobre Italiana de Charata. 9'25 para el cuarto. El segundo de Cravacek. Adentro también, adentro el de Cravacek. Se sienta el Facu Alegre. Ingresa el jugador Guerra. Seguramente para buscar los lanzamientos de afuera para el equipo de Asociación Italiana. Que pierde 26 por 13 sobre Cultural. Sube la pelota Augusto Duarte. Le cacheteaba la pelota a Duarte. Por igual la cubre. Va para dos dobles. Dobles, dobles, dobles de Italiana. Dos puntos más de Duarte. Que suma y suma en su tantador. La pelota la tiene Cultural. La sube Segovia. El Cebolla y la pelota. Descarga la pelota con Isaurralde. Isaurralde ante la marca de Herrera. Allí va Isaurralde. Pone la segunda. Pone la tercera. La quinta. Descarga con Estacul. Justo saca la pelota para Segovia. Otra vez para Estacul que se postea ante la marca de Ferraro. Estacul para acá, para allá. No pudo convertir. La pelota es de Italiana. ¿O de quién? No. La pelota va a ser para Cultural. Porque entiende que en última instancia la tocaba el hombre de Italiana. 14 segundos le van a quedar para definir este ataque el equipo de Cultural de Santa Silvina. 8'49 en el segundo cuarto. 26' Cultural. 15' Italiana. No puede convertir el equipo de Italiana. La pelota la tiene allí el jugador Kravasek. Se da vuelta. Germán para dos. Nada. La pelota la gana Italiana en el rebote en su defensa. Sale rápido por intermedio de Herrera. Viene para Trazani. Para dos se quedó corto. Cuando salió la pelota a las manos nos dimos cuenta que era corto. La pelota la tiene igual a Italiana. Ahora la pierde. La tiene Segovia. Corre Segovia. Va Segovia. Descarga con el Oso Lipreri. Que va para acá, para allá. Doble, no. Sí, la infracción. Le combate la infracción al Oso. A la línea el hombre de Cultural. Ahí está. La infracción es de Herrera la primera para el jugador de Italiana. Veintiséis para Cultural. Quince para Italiana. Ocho, veintitrés. Estamos jugando el segundo cuarto de esta serie de playoff. Partido número dos aquí en Cultural de Santa Silvina. La pelota Lipreri. No pudo convertir el número tres de Cultural. Va a ir por el segundo lanzamiento. Y tratar de estirar más la ventaja. Llegar a los veintisiete sobre quince. Allí va Lipreri con el lanzamiento. Todo adentro. Veintisiete a quince. Gana el conjunto local de Cultural de Santa Silvina. Sube ese balón. El hombre de Italiana. Estamos hablando de Duarte. Descarga para Ferraro. Jugando la pelota con Herrera. Busca Herrera. Le cometen la infracción al chiquitín Herrera. Me parece que de Segovia o de Stacu. Vamos a ver qué marca el árbitro, Mariana. De Stacu. La falta va a ser la primera para el hombre de Cultural. Tenemos tiempo. Una cortita en estudios. Antes de los lanzamientos libres del chiquitín Herrera para Italiana. El primer lanzamiento de Herrera adentro para Italiana. Veintisiete a dieciséis. Se quiere poner a diez. Sí, señores. Veintisiete a diecisiete. Gana el equipo de Cultural de Silvina sobre Italiana. Ocho, diez. Le quedan al segundo cuarto. Sube el balón. El Pepe Stacu. Descarga con Liprieri. Allí está cerca de la banca de Italiana. La pelota la tiene Liprieri. Entra la marca de Ferraro. Buscando la crava sec. Para él va el balón. Lo busca Segovia. Está Segovia con la pelota. Para acá, para allá. Busca el espacio. Liprieri para tres. La pelota sale de adentro. Se salva en esta Italiana. Sale rápido con el Trazani. Trazani para acá. ¡Oh, doble! Doble, doble, doble de Italiana. Apareció el Luisa a Trazani. Dos puntos más para Italiana que achica la ventaja. Veintisiete por diecinueve. Lo pierde ahora. Siete y medio del segundo cuarto. Bueno, ya tiene cuatro puntos Herrera junto con Ferraro. Los goleadores de Italiana. Once. Tiene Pepe Stacu el goleador de Cultural. El ataque se va a Cultural. La tiene Cravasek. Va para dos. Se queda corto. En las alturas la gana Ferraro. Ese balón para Italiana. Corre el Tommy con la pelota. Allí va Ferraro. El hombre del zapato celeste. Va Ferraro. Le comete una infracción. Vamos a ver de quién es la falta, Mariana. Liprieri se me hace que va a ver. Que dice Quiroga. Así es. Emiliano Liprieri. Vamos a ver. La segunda para él. Así que la anterior entonces era de Díaz. Ahí estaba Daniela Kessler. Hace rato uno la veía a Daniela Kessler aquí por la zona. Creo que la última vez la vimos en Española. El clásico, si no me equivoco. Claro, porque ella está más ahora con la liga. La pelota es para Italiana. La tiene Augusto Duarte buscándolo aquí en Herrera. Justo la pelota de Herrera. Va Herrera para dos. ¡Oh! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble, doble, doble de Italiana! El chiquitín Herrera con lo justo. Acomodó su cuerpo en plena altura. Convierte dos puntos más para Italiana. 27-21. 7-5 le queda al segundo cuarto. Vamos a estudio porque pidió minutos el técnico del equipo de Cultural. Respecto a los goleadores, 11 puntos tiene Pepe Estácula y Cultural. 8, Germán Gravasec y 8, Liprieri. Siguen siendo los únicos que anotaron desde el equipo de Santa Silvina. 6 puntos para Herrera que adentró en este parcial. Es el goleador de Italiana. 4 para Tomás Ferraro. Vuelven los dos equipos. Ataca cultural en esta. La pelota la tiene Isaurralde. La pelota la tiene Isaurralde. Descarga con el oso Liprieri. Viene para Isaurralde. Vamos a ver con quién va a jugar el base de Cultural. Viene para Segovia. Segovia para acá, para allá, para Liprieri. Le cierran los caminos. Se le va el tiempo. Viene para Isaurralde de 3. Largo el lanzamiento. La pelota la gana Augusto Duarte para Italiana. Recupera para Trazani. Va para 2. Trazani. Se pasa de largo. Trazani igual cacheteaba un hombre de Cultural en última instancia. Palón que pertenece al equipo de Asociación Italiana. No pudo definir en esta. Venía incómodo. Trasani por eso se pasó cuando buscó el lanzamiento de 2. La pelota la va a reponer Italiana en última instancia allí por intermedio de Augusto Duarte. Vamos a ver con quién va a jugar, Mariana. Bueno, hay bastante humedad en la cancha. Por eso está frenado el partido. Están secando. Cuando llegamos había algunos sectores donde había algunas goteras. No lo vemos ahora, pero sí es cierto que hay mucha humedad. La pelota la va a poner en juego Italiana Duarte buscándolo a quién. No tiene con quién descargar. Sin embargo, aparece Guerra. Allí está el chiquitín Guerra. Busca la pelota contra Trazani. Amaga para un lado, para el otro. Va Trazani para 2. Se queda corto. La pelota la tiene y está cultural. El Pepe Stacul. Allí Stacul descarga con el oso Liprieri. Se frena el oso. Puño en el ataque, dice, para jugar en esta cultural. La pelota viene para quién. Viene para Segovia. Segovia con el balón. Allí va Segovia. Descargó con Cravasec para doble, 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 doble. De ese lugar, Cravasec nunca va a fallar. Dos puntos más para Germán, el hombre de cultural. 29 por 21. Arriba el equipo local de cultural sobre Italiana de Charata. La pelota la tiene Herrera. Ahí está Herrera. Se frena Herrera. Se le escapa la pelota, pero la recupera junto con Ferraro. Ferraro para acá, para allá. Caminó Ferraro. Pasos de hizo el hombre de Italiana. Ya cuando agarró la pelota, ya había cometido infracción porque se le había escapado el balón al hombre de Italiana. Está húmeda la pelota. Se sienta atrásán y vuelve Bellis a la cancha. Estamos viendo un partido mucho más parejo, mucho más entretenido. Ese doble de Cravasec, un error en la marca del pick and roll de Italiana que lo había ajustado muy bien el primer partido, pero hoy no le está saliendo. En el ataque se va cultural con 5 y medio por jugar del segundo cuarto. 29 por 21 arriba el equipo rojo. Allí va el Saurralde. Se caía el Saurralde. Caminaba el Saurralde. Se patinaba cuando entraba allí sobre la llave que defiende el conjunto de Asociación Italiana. Recupera otro balón el equipo de Charata. Es lo que te decía, la cancha ya está jugándole una mala pasada a los jugadores. En ese sector estaban secando incluso antes de que empiece la jugada. La pelota en el ataque italiana. Cuernitos, dice el Facuo Alegre. La tiene Alegre. La pelota la descarga con guerra. Para 3. Se queda corto. En las alturas gana la pelota y Saurralde. Corre el chiquitín del equipo rojo de Cultural. Jugada 3 en el ataque para Cultural. Cultural 3, 3, 3, gritan. La tiene Isaurralde. Espera que sus muchachos se acomoden en el ataque. Viene para Estacul. Estacul para acá. Caminaba para mí Estacul. Sin embargo, lo tapaban en última instancia. Por eso es balón que pertenece al equipo de Cultural. Que le van a quedar 10 segundos para definir este ataque. Y lo gana Cultural 29 por 21. En 5 minutos 07. Clavadito para terminar el segundo cuarto. La pelota la tiene italiana. Salió mal en esta Los Aliprieri. No se entendieron. Kravacek por un lado. El Pepe por el otro. La pelota es para italiana. Segunda pérdida al Aliprieri. Tercera en los pases. Se apura Cultural para aprovechar sus posibilidades. Cuando tiene estas chances. Muy nerviosos los dos equipos. Los dos muy apurados cuando tienen que trabajar en la salida. No podía convertir en esta italiana. Por eso la pelota la recupera Cultural. Sale rápido por intermedio de Isaurralde. Se frena. Descarga con Kravacek. Ahora se frena en todo porque algo cobró el árbitro Ava. Falta técnica. Al banco. ¿Por qué? Algún reclamo de Alexandrovic seguramente. Ava vino de un lado. Encima estaba lejos Ava. Estaba del otro lado. Por eso llamó la atención. A mí también. Pero bueno. Ahí va Aliprieri. Estas cosas van a ser clave también en el partido. Porque son puntos. Bueno. No pudo alcestar ahora. Pero son puntos que en un mano a mano te pueden perjudicar. No pudo convertir en el equipo de Cultural. Que sigue ganando 29 por 21. 4'48. Le queda en el segundo cuarto. Tenemos tiempo por una cortita italiana en estudio allí Darío. ¡Viva! 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 Amagó por un bajón de luz. Atento con esto porque como que se apagó en un reflector. Hizo un pequeño bajón recién. El partido está parado. 4'48 en el segundo cuarto. Estamos jugando el partido en el aire de la radio. 4'48. 29 por 21. Gana el equipo de Cultural de Santa Silvina. Va a reponer la pelota el equipo de Cultural. La tiene allí Estacul. Estacul juega la pelota con Isaurralde. Isaurralde viene para quién? Para Liprieri. Para 3. Largo el lanzamiento. Larga gana italiana esa pelota. La falta antideportiva. ¿Qué cobraron en esta? No pasó nada, Mariana. Full de Segovia. De Segovia es la falta. Hay pelota que recupera al equipo de Italiana. Cuando están secando la cancha. Torrencialmente llueve en la ciudad de Santa Silvina. Vamos a ver cómo va a continuar el partido. 4'5 para jugar el segundo cuarto. 29 por 21. Arriba Cultural. La pelota la tiene allí Herrera para 2. Doble. Doble, doble, doble para el equipo de Asociación Italiana. A Chica la ventaja. Se pone a 6. 29 por 23. La pelota la tiene allí Isaurralde. Isaurralde con la pelota. Jugándola con el jugador Liprieri. Ahí está el oso con la pelota. Liprieri el balón. Jugándola con quien? Con Carabasec. Viene para Segovia. Segovia para un lado, para el otro. Allí va Segovia. Busca la pelota. Lo pierde. Y sin embargo, el Facu Alegre no pudo reponer la pelota para Italiana. Es balón para el conjunto rojo de Cultural de Santa Silvina. Le van a quedar 2 segundos para definir este ataque al equipo local. Que no pudo terminar bien esta jugada recién. 4'0'3 le van a quedar al cuarto. 29 Cultural. 23 italiana. Repone del costado el conjunto rojo de Cultural. Jugada rápida tiene que ser. Porque le quedan solamente 2 segundos. Mueve la banca. Hay minuto. Hay minuto que solicita el técnico Fabio Viñeta. Vamos a estudio un ratito, Darío. Dale, dale, dale. Bueno, vamos. Ahí está. Los equipos. Está lloviendo aquí en Santa Silvina. Una tormenta que se está haciendo presente en estos momentos. En esta parte de la provincia del Chaco. Estamos en vivo y en directo a través del 1.400 del dial. Jugando el segundo cuarto. Pelota para Cultural. 2 segundos para definir. Cravasec para 3. Sonó la chicharra. Las pelotas de Italiana. 29 por 23 en el ataque. Se para todo ahora. ¿Por qué? Claro, sonó la chicharra. Nadie la había tocado. Por eso es reposición para el conjunto de Asociación Italiana. Se va a poner en juego esa pelota el Tommy Ferraro. Cuando están secando algunos sectores que, lamentablemente, por la intensidad de la lluvia, aparecen algunas goteras. Y esto es perjudicial. Allí ven. Allí está el colaborador de la gente de Cultural secando algunos lugares donde caen gotas. Repetimos. Lleve torrencialmente en Santa Silvina. Y esto perjudica por allí un poco el campo de juego. La pelota la tiene Italiana. La tiene Herrera. Herrera con el balón. Va Herrera para acá, para allá. Le saca la infracción al Pepe Stacul. Si no me equivoco, sí. El Pepe Stacul quedó tirado en el piso. Hay lanzamientos libres para el conjunto de Italiana. En la segunda para Stacul. Y Herrera lleva ya en su cuarta personal 8 puntos para ser goleador de Italiana. Está parado el partido. 29 por 23. Arriba el conjunto rojo de Cultural sobre Italiana de Charata. 3.48. Le quedan al segundo cuarto. Herrera a la línea de libre. Va a ir por el primero, el chiquitín de General Pinedo. Allí va Herrera. Toma aire la pelota. Ah, fuera. No pudo convertir en esta el hombre de Italiana. Va a ir por la segunda instancia para tratar de ponerse en 24. Queda a 5. Allí va Herrera con el segundo. Ah, fuera. Dio vuelta y vuelta la pelota y salió. La recupera Cultural esa pelota. La sube Isaurralde allí al balón. Cruza la media cancha Isaurralde. 3.40. Le quedan al segundo cuarto. La pelota la tiene Isaurralde. Se patinaba Isaurralde. Ahí está el peligro de ese sector. Desde hoy que está realmente afectando en el ataque de Cultural. Está lloviendo, repetimos, torrencialmente. Por allí hay unas goteras en ese sector. Se hace re faloso. Vamos a ver qué va a decir Daniela Kessler en este caso, Mariana. Ahí está hablando con Franco Di Giulio a ver qué decisión tomar. Ahí está. Pide tiempo muerto para que seque en la cancha. Lo pide el árbitro. Me parece lo más lógico porque una cosa es que se perjudique el partido, otra que se lesione gravemente un jugador. Así que lo mejor es poner la cancha en condiciones. Hay varios sectores donde está húmedo. Así que están trabajando la gente de Cultural. Secan y secan en la cancha. Algunos sobre el círculo central. Otros sobre la llave donde defiende el equipo de Italiana. Otros cerquita allí de la banca de Cultural de Santa Silvina. Aquella sobre el otro aro. Los hinchas que alientan y alientan por un lado. Mientras tanto, los técnicos de ambos clubes. El de Cultural habla con sus dirigidos. El de Charata habla con los mismos. Y algunos jugadores también se ponen a secar el campo de juego. Pero el sector más complicado es el aro donde defiende Italiana. Hacia donde ataca Cultural. El otro aro no está tan complicado. Están trabajando allí sobre el sector del trapecio. La llave. Esa especie de media luna que hay allí en el medio de la llave. Allí están trabajando. Secando los colaboradores. La gente de Cultural para que se pueda jugar el partido, Mariana. Bueno, en este segundo cuarto no han otope pestáculo. El goleador de Cultural ajustó un poquito más las defensas. Entonces, sí es más complicado contener a Germán Kravasek. Le cuesta defenderlo. Pero lo cierto es que Cultural depende solamente del goleo de tres jugadores. Y eso es lo que se tiene que romper. Todavía no apareció Insaurralde, por ejemplo. O Segovia. Que pueden aportar un poco para abrir el marcador. Un poco más para el equipo de Santa Silvina. Que no anota hace casi tres minutos. En el caso de Italiana, entró Herrera para generar un poco un cambio de aire. Pero todavía no logra ese volumen ofensivo en el que encuentra variantes con el tiro externo. O por ahí con el gol. Con David Belli que lo están marcando muy bien también. Es un partido muy parejo. Pero en este segundo cuarto como que se emparejó hacia abajo. Veremos, porque también tiene mucho que ver la situación de la cancha. Qué pasa en estos últimos minutos. Y cómo arrancamos la segunda parte. Sigue hablando ahí. Sigue enviando los árbitros qué va a pasar. Porque como vos dijiste, uno de los sectores más complicados es donde ataca Cultural. Está parado el partido. Tres minutos treinta y seis le quedan a este segundo cuarto. Veintinueve para Cultural. Veintitrés para Italiana. Estamos bien, Luisito, para la cámara, ¿no? Vos me decís, gracias. Allí está perdido entre la multitud. Luisito Corbalán con las cámaras para Red Televisión. Llueve torrencialmente. Vamos a ir a estudio un ratito. Vamos a ir a estudio un ratito allí. Y por eso vuelven los jugadores para jugar estos tres minutos treinta y seis de este segundo cuarto. Veintinueve para Cultural. Veintitrés para la Asociación Italiana. Mariana Alegre. Bueno, ahí ya está todo listo para empezar. Están probando los jugadores de ambos equipos a ver cómo está la cancha. Ahí están pidiendo que vayan a secarla. Que es todo como ese sector lateral más cerca de los bancos el que mayor problema tiene. Vamos a ver cómo... Paró un poquito la lluvia, por suerte. Vamos a ver cómo lo sienten los jugadores principalmente. Una pena lo de Cristian Carabajal porque la verdad que es un jugador clave para Italiana. Ojalá, insisto, como vos dijiste, que no sea nada más que un posible guince y que termine ahí. El partido se reanudó. Allí va a guerra para dos. Se pasa de largo en el lanzamiento el hombre de Italiana. Por eso la recupera Cultural. Sube el balón el Segovia. El balón descarga con Liprieri. Ahí está el oso con la pelota ante la marca de Tomi Ferraro. Descarga con Kravacek. Se va a dar vuelta Kravacek ante la marca de Vélez. Sigue Kravacek. Descarga otra vez con Liprieri. Buscándolo a Estacul. La pelota la tiene Estacul. Se le va el tiempo. Cinco para definir. Él tiene Estacul. Descarga con el jugador Kravacek. Sonó la chicharra. Lo comieron los 24. Recupera el balón de la asociación italiana. Tiene que convertir Italiana. Tiene los balones pero no puede convertir el problema que tiene en el ataque el conjunto charatense. Sube el balón la pelota allí. El jugador Herrera. Ahí va Herrera. Corre para un lado. Ahora se va para el otro. Descarga con Alegre. Se da vuelta Alegre. Buscándolo a David Vélez. Vélez para dos. Doble. Doble, doble de Italiana. Apareció David Vélez. De lejos lanzando esa pelota. Dos puntos más para el equipo de Italiana. La pelota la tiene David en el ataque. Cultural en el ataque. La tiene allí Kravacek. Kravacek y el balón. Allí va Germán. Descarga con Segao. Y otra vez para Kravacek. Cacheteaba en última instancia a David Vélez. Le van a quedar nueve segundos para definir este ataque. El equipo de Cultural que gana 29-25. Con 2'26 para jugar del segundo cuarto. Estuvo parado un rato el partido por la lluvia. Va a reponer allí ese balón desde el costado. Al lado de la banca de Italiana. El Cebolla, Segovia. Descarga la pelota con Kravacek. Kravacek buscándolo a quién. A los Soliprieri. Segovia para tres. Triple, 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 triple de Cultural. 32 por 25. Castigó de lejos el hombre de Cultural de Silvina. La pelota la tiene Alegre. Allí va Alegre para Italiana. Se frena. Caminó. Sí, señores. O falta. No. Infracción de Kravacek me parece, Mariana. Me parece que hizo Urralde. Sí, hizo Urralde fue la falta. A ver qué dice la mesa. No, va a ser de Kravacek es la segunda para el hombre de Cultural. Decíamos que necesitaba que alguien más tomara protagonismo para anotar. Aparecieron los triples de Erick Segovia en Cultural. Estuvo casi cuatro minutos sin anotar. Hay lanzamiento libre para David Bellis, el primero. Corto lanzamiento de David Bellis. No pudo convertir el primero. Va a ir por el segundo David, que se seca las manos con la zapatilla. 32 Cultural, 25 Italiana. 2-0-5 el segundo cuarto por terminar el mismo. David con el segundo adentro. El adentro, lanzamiento de David Bellis. Descuenta 1 Italiana, 32-26. La pelota la sube Segovia para Cultural ante la marca de Guerra. Sigue Segovia, lo presiona a Guerra. Sigue Segovia con la pelota. Busca a quién del otro lado, buscándolo a Isa Urralde. Este juega el balón con el Pepe Estacul. Se va a dar vuelta Estacul ante la marca de Alegre. Viene para Kravacek de Allí no erra. Ahora erró Kravacek. Epa, eso sí es noticia, porque de ahí no erraba nunca Kravacek de Allí. Para darle descanso a Isa Urralde y ninguno salió. Vamos a esperar que Lucian pueda jugar. Las veces que tuvo que entrar, está probando su tobillo. Se sintió su lesión. Así que vamos a ver cómo está el jugador, que es el reemplazo natural de Germán Kravacek. Un minuto y 29 segundos le quedan en el segundo cuarto. 32 cultural, 29 italiana. Usted lo vive, lo siente, lo disfruta en el aire del 1.400 del dial de Aime del Nea. Desde Santa Silvina con esta final del provincial de básquetbol. La pelota la tiene Segovia. Corre Segovia con el balón. Allí va Segovia, descarga con Ramírez. Amaga para tres, pero se manda. Viene la pelota para Lucian, que va para dos. Se queda corto. En las alturas la gana la pelota Bellis para Italiana. Sale Juana con Herrera. Este viene para Guerra. Guerra maga para tres, pero se manda a Guerra. Descarga con el Tommy Ferraro para tres. Triple, 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 triple. Triple de Italiana. Ferraro y una bomba de lejos. Tres puntos más para el conjunto charatense. Achica la ventaja, tres puntos. Y recupera la pelota Italiana. Hay falta en el ataque, dijo el árbitro del partido. La infracción la cometió un hombre de Cultural. Primera para Lucian. Recupera la pelota Italiana. Le van a quedar 51 segundos para jugar de este segundo cuarto. 32 para Cultural. 29 para Italiana. Repone el equipo charatense el balón que va a salir por intermedio de Alegre. Seguramente con Herrera. ¿O con quién? No. Ahora cambian. El Tommy Ferraro va a poner en juego esa pelota. Allí con Herrera. La pelota viene para Herrera. Sube el balón el hombre de Italiana. Herrera lo tomaba en la camiseta. Herrera sigue. Herrera. Herrera para acá. Choca con el aro. Vélez para dos. Lo tapaban a Vélez. La pelota es de Cultural. Sale rápido Liprieri. Se saca un hombre de encima. Lo manatazo. Liprieri para dos. Nada. No pudo convertir. Pero sí le saca la falta al Tommy Ferraro. El oso Liprieri. Corrió, corrió. No pudo convertir. A la línea va a ir el hombre de Cultural. en 32-29. 37-04. Una cortita en estudio, Darío. El primer lanzamiento de Liprieri adentro. Va a ir por el segundo. 33-29. Arriba el equipo de Cultural. O a 34-29. Porque convirtió los dos lanzamientos libres. El hombre de Cultural. Sube el balón. La pelota David Vélez para Italiana. Allí está David. Encuentra espacio. Se da vuelta para acá, para allá. Vélez para dos. No, doble. Doble, doble, doble. Y falta. Doble, doble y falta. Me parece que es de Bussián. Del 12 la falta. Sí, señores. La falta del número 12. Sobre David Vélez que va a ir a la línea por un libre. Segunda falta para Jonathan Bussián. Y Vélez que en este cuarto se acercó. Tiene ya 6 puntos. Se acercó a Herrera. Que tiene en su cuenta personal 8 puntos. El de Ferraro fue el primer triple italiano en el partido. 28 segundos. 05. Le quedan al segundo cuarto. 34 cultural. 31 italiana. Hay un cambio. Se viene Frontalini. Vamos a ver quién se sentó. Ferraro, ¿no? Se sentó el Tommy Ferraro en italiana. Ingresó David Frontalini en su reemplazo. David Vélez a la línea de libres. Va a ir Vélez con el primero. Y el único que tiene adentro del lanzamiento de libre. Jugada de 3 puntos para italiana. 34 a 32. 25 segundos. La pelota la recupera italiana. No salió mal en esta cultural. La pelota es para italiana. Va a salir jugando del lateral el equipo de asociación italiana. Cuando Fabio Vignetta saltó de la banca. Muchachos, vengan para acá que tengo champú y crema de enjuague. Le vamos a ajustar un poco las tuercas al equipo de cultural. Que ahora gana por un doble. 34 a 32. 23 segundos le quedan a este segundo cuarto. ¿Qué no pudo convertir en estos últimos minutos, Mariana? Cultural apareció un poco con algunas variantes. Entonces, Cravacek necesitaba descansar porque ya se notaba un poco el desgaste. Y lamentablemente, Bussián se llenó de faltas. Así que va a tener que ser muy cuidadoso para terminar sin una tercera falta. Este parcial, Bussián, para poder darle ese respiro a Germán Cravacek. Al que lo controlaron muy bien en este cuarto. Es a Pepe Stark. Que estaba siendo el goleador. Con 11 puntos en el primer cuarto. Y que en este parcial no volvió a anotar. Allí vuelve a ir a ganar para jugar estos últimos 23 segundos. Pelota que va a tener el conjunto charatense. Porque salió jugando mal en el ataque recién cultural. Habilitan a Alegre para que juegue la pelota con quién. La juega Rayí. La pelota con Vélez. La pierde Vélez a la pelota. Desaprovechó en esta italiana. Por eso la lleva cultural. En intermedio Segovia. Viene para Ramírez. Segovia. 14 segundos. 13, 12, 11, 10. Se va al cuarto. La pelota la tiene Stacul. Viene para Liprieri. 5 segundos para terminar el cuarto. 4, 3, 2. La pelota va para Ramírez. ¡Tres! La pelota bailó. Dio vuelta. Hizo de todo. Finalmente se fue afuera. Es el lanzamiento de tres que hacía Ramírez. Sonó la chicharra. Por dos puntos. Gana cultural. 34, 32. Al descanso largo nos vamos. Ya venimos desde la ciudad de Santa Silvina en esta gran final. in droga la chichOL. genero en esta gran final. En这个 lugar. Uérgico. No se va a tomar la chichol. En esta gran final. En esta gran final. En este sentido. Gracias. 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 Liprieri. Sale jugando Liprieri para el equipo de Cultural. Se frena. Juega con Estacul. El Pepe y la pelota. Estacul viene para Liprieri y otra vez para Estacul. Allí va el Pepe. Descarga con. Isa Urralde para 3. Triple. Triple, triple. Hay triple del equipo de Cultural. Hay una falta técnica. ¿O qué cobraron? A ver. A Kravasek falta técnica. Le reclamaba un full en la marca. A Kravasek, porque me parece que ni la mesa tampoco está claro. Kravasek es uno de este lado. Ahí le vamos a pedir a Miguel Escalante a ver si puede... Porque ni la mesa todavía está... La comisionada está preguntando. Está parado el partido. 41 a 36. Lo gana el equipo de Cultural en base a un par de triples. Lo puso otra vez con vida al equipo rojo. Ahora están en la banca los dos equipos porque pidió... Minuto, Mauro Aleksandrovich. 41 a 36. Tenemos tiempo para una allí en Estudio Darío. 7 minutos 0-3. Le quedan al tercer cuarto, Mariana Alegre. Bueno, Cultural metió la mano desde el tiro externo y logró con eso salir del atolladero que lo había metido Italiana. Italiana presiona pero no logra controlar la pelota. La pelota todavía sigue con muchas dudas ofensivas. En lugar de buscar el tiro de media distancia o el tiro externo decide penetrar. Y ahí es donde ha perdido la mayoría de las pelotas. Seguimos teniendo un partido muy parejo. Atención a Kravasek. Está con tres faltas, una técnica. Y se lo nota un poco cansado en este cuarto. En el ataque se va a Italiana. Alegre se manda, Alegre se frena, va para dos, no puede convertir. En las alturas Estacul recupera la pelota para Cultural. Se va jugando la pelota con Ramírez. Otra vez para Estacul. Esta viene para Limprieri. Ahí está el hombre de Cultural en la pelota. Se frena Limprieri, busca descargar con su compañero. Viene para Kravasek. Este para Estacul. Se da vuelta el Pepe de Solito para Ramírez. ¿Viene para quién? Izaurralde para dos. No pudo convertir. Estacul en las alturas. Ganaba el rebote, buscaba la infracción. La consigue. La falta del número 11 de Joaquín, San Vicente. Hay lanzamientos libres para Cultural, Mariana. En la cuarta de San Vicente, cuando se largó a llover de nuevo. Y viene Augusto Duarte a la cancha. Otra vez torrenciales la lluvia en Cultural, en Santa Silvina. Ahora con mayor fuerza y viento incluso. Hay un fuerte viento con la lluvia aquí en Cultural, en el Estadio Cultural de Santa Silvina. La verdad que fue a la lluvia, fue a la tormenta con la intensidad que está lloviendo aquí en Santa Silvina. A esto se le suma el viento también ahora. Hoy era lluvia sola. Ahora se le sumó el viento. Dos combos que no son buenos a la hora de ver una tormenta, Mariana. Bueno, el viento se ha remolinado para y vuelve a empezar. El tema es que empiezan otra vez las goteras sobre la cancha. Ya están secando la cancha otra vez. Ahí está hablando Franco Di Julio con la comisionada Daniela Kessler. La verdad que el techo, estamos viendo, tiene una buena caída de agua, pero llueve mucho de golpe. Ahí dijo Di Julio, muchachos vengan a sentarse un ratito, acomodense, porque otra vez la historia de lo que ha ocurrido hace un rato atrás, cuando estábamos jugando el segundo cuarto. Las goteras que tiene el estadio de cultural hace que los muchachos de limpieza otra vez empiecen a secar el campo de juego. Y ahora el perjudical es Italiana porque es al aro donde ataca justamente Italiana, donde mayor sectores con agua tiene esta cancha de cultural de Santa Silvina. Parado el tercer cuarto en 6 minutos 29 del mismo. La gente que se prende a la transmisión de M del NEA en este trabajo de Radio Nueva Era, Red Televisión y todas las radios que están siguiendo este juego, vuelve cultural también para tener acción en esta dramática final del provincial de básquetbol. Allí va el Pepe Stacu con el lanzamiento libre adentro. El primero de Stacu va a ir con uno más. El Pepe Stacu, 42 a 36, 43 a 36. Es el de los primeros puntos de Stacu desde el primer cuarto. La pelota la tiene Italiana, corre Duarte, se frena Duarte, descarga allí con Ferraro. Ahí está el Tommy con la pelota. Se frena Ferraro, vamos a ver con quién va a jugar. La jugada con Trasani. Trasani amagó y se manda. Trasani quería jugar, la pelota viene para Alegre. Duarte para 3, se queda largo en el lanzamiento. Ahora se para el partido porque quedó sentido el Pepe Stacu. Stacu, acusa un golpe bajo. Pepe Stacu, seguramente cuando Trasani hacía esa bandeja, se meditación habrá chocado por la humanidad de Stacu, que ya se recuperó, aunque sigue un poco dolorido. Parado el partido, 6-10. Tercer cuarto, 43 cultural, 36 italiana. Con este resultado, si sigue así, tenemos tercer juego el próximo viernes en Charata. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el cuarto cuarto. La pelota la tiene en el ataque cultural. La sube Isa Urralde. Allí va Isa Urralde, de la marca de Herrera. Va Isa Urralde, descarga la pelota con el Oso. Liprieri, ahí está Liprieri con la pelota, descarga la pelota para Stacu. Viene para el jugador Isa Urralde. Stacu, se le va el tiempo, le quedan 5 segundos. Cruza para Ramírez. Allí va Ramírez, se cae Ramírez, pierde la pelota. La recupera italiana. Allí va Alegre, corre Alegre. Viene para quién, para Ferraro. Amagó, pero se manda Ferraro para acá, para allá. Doble, 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 doble de italiana. Dos puntos más del Tommy Ferraro. Que ante la salida de los grandotes. Buscó la manera de conseguir dos puntos más. Para el equipo de italiana, que achica 43 a 38. La pelota la tiene Isa Urralde. 3 en el ataque, dice Isa Urralde. Para el equipo de cultural. Viene para Kravasek. Germán y la pelota. Se da vuelta otra vez para Isa Urralde. Vamos a ver con quién va a jugar. La busca el jugador Stacu. Viene para Ramírez, para 3. Triple, 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 triple de cultural. Ramírez, una bomba de lejos. La pelota la tiene Ferraro para italiana. Allí va Ferraro. Le cacheteamos la pelota. La pierde italiana. La pierde italiana la pelota. 46 a 38. Gana cultural. Italiana está muy perdida. Fíjense en la última ofensiva. Estaba todo volcado hacia el lado izquierdo. No tuvo opciones Ferraro para poder hacer, para poder mover la pelota. Está muy desconcentrado italiana. Todavía no logró concentrarse en lo que va el juego prácticamente. En el ataque se va a cultural. Le tiene Sobrralde. Juega la pelota con Ramírez. Se frena. Ramírez viene para Kravasek. Ahí está Germán ante la marca de Trasani. Va Germán. Le saca el cuerpo encima. Le derra. Stacu en las alturas. Stacu doble. No. No pudo convertir el lanzamiento. Dos de dos. Que había hecho Stacu. Pero sí saca la infracción. Del número 14 fue la infracción. O del 5, Mariana. No, me parece que fue de... Ahora lo vamos a ver. Estamos bastante, un poquito mal ubicados. Me parece a mí que había sido de... De Herrera. Stacu mal logró el primer lanzamiento libre. Va ahí por el segundo. El Pepe. 46 a 38. Arriba cultural. Sigue así nomás porque no pudo convertir. El Pepe Stacu en las alturas. Después de cuantos cachetazos la gana italiana. La tiene italiana con los justos. Llega Herrera. Allí va el chiquitín. Herrera se equivoca. Herrera en esta. No sabemos si hizo un pase o quiso hacer el lanzamiento. Perdió la pelota italiana. Está muy acelerado italiana, insisto. No hay nadie que baje un cambio para poder armarse mejor ofensivamente. Y cultural está arriba por su efectividad en el tiro externo. Porque también está un poco perdido. Tiene las variantes, sí, ahora que le da Ramírez. Pero ha dejado buscarlo a Kravasek. Iba en este cultural y no pudo convertir. Por eso sale rápido el jugador Duarte para italiana. No puede convertir tampoco. La pelota es de Trazán y nada para italiana. Dos chances claritas que las más logró italiana. La tiene cultural. La tiene allí Isaurralde. Tranquiliza el juego Isaurralde. Jugada 3 en el ataque para cultural. La tiene Isaurralde. Se le va el tiempo a cultural. La tiene para Kravasek. Le van a quedar 8 segundos para definir. Va Kravasek. Aparece Guerra. Le saca la pelota para italiana. Ahora se equivoca Guerra. Allí va Liprieri. Para dos. La infracción en el camino. Se equivocó Guerra en el pase por salir jugando rápido. Apareció la figura del oso que le sacó la pelota. Y ahora le saca la infracción a un hombre de italiana. A la línea. Los Soliprieri. Que Trazán es la tercera. Yo le decía del ritmo porque tanto Stacul como Kravasek en este ritmo les va a costar volver. Lo están sintiendo. Ha un descansado muy poco en lo que va del partido. Los dos jugadores que son lo más importante que tiene cultural. Tenemos tiempo allí para una casa comercial en Estudios. Cuando Los Soliprieri va a ir a la línea de libres. Los Soliprieri. Liprieri que convierte el primer lanzamiento libre. 47 a 38. 3.40 el tercer cuarto. La pelota dio vuelta y vuelta y no convirtió el segundo. Por eso sigue. 47 a 38. Siempre arriba cultural sobre italiana. La pelota la tiene Herrera. Se frena Herrera buscándolo a Duarte. El lanzamiento a Duarte. Cualquier cosa es a Duarte. Buscaba el lanzamiento. Ni al aro, ni al tablero, ni a nada. Le pegó Duarte con ese lanzamiento recién. Por eso la pelota la recupera cultural. Sale jugando por intermedio de Izaurralde. 3.20 le van a quedar al tercer cuarto. Arriba cultural. 47 a 38. La pelota la tiene quien? Ramírez que amaga para 3 pero se manda. Le saca la infracción a Guerra, el hombre cultural de Santa Silvina. La primera para Agustín Guerra. Hay que decir una cosa, de lo que fue el movimiento del banco, buen aporte de Ramírez viniendo de la banca. No solo por los goles, sino porque le dio más movimiento al ataque de lo que le estaba dando Izaurralde al ataque cultural. Muy buen aporte de Ramírez. Lanzamiento libre de Ramírez. No pudo convertir el primero. Hay que convertir los libres porque si el partido se pone parejo, eso puede pasar a cobrar factura después. El segundo de Ramírez tampoco adentro, pero la pelota la gana Estacul en el ataque. La pelota la tiene allí Cravasec otra vez para Estacul. Estacul cambia para quién? Para Izaurralde. Se manda Izaurralde para dos. Nada, Cravasec doble. Doble, 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 doble de cultural. Doble de cultural. Estira la ventaja. Saca once. Cuarenta y nueve, treinta y ocho. La pelota la tiene Italiana. Allí va Duarte. Se equivoca con el pase Duarte. Tocaba en última instancia al Pepe Estacul. Por eso es pelota para Italiana. Le van a dejar diecisiete segundos para definir este ataque. En dos minutos cuarenta y nueve del tercer cuarto. Cuarenta y nueve, treinta y ocho. Gana cultural. Se equivoca en el pase Duarte otra vez con frontalini. La gana allí Ramírez que va para doble. Doble, 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 doble. Doble de cultural. No encuentra una vía tranquila de gol el equipo de Italiana. Por eso pierde 51-38. Ahora se equivoca con el lanzamiento de tres guerras. Para suerte Italiana la tiene Duarte. Viene para Trasani. Se da vuelta al Luifa. Se frena. No tiene con quién jugar. Lo tapaban a Trasani. Pero le saca la infracción. Vamos a ver a quién. Me parece que es de Estacul. Ahí está. Va a ser la cuarta de Pepe Estacul, me parece. No. Entonces no fue Estacul. Hay lanzamientos libres para el hombre de Italiana, Luis Trasani. Que va a ir con el primero del Luifa. Adentro. 51-39. Gana el equipo de cultural. Estamos en el tercer cuarto. El segundo de Trasani. Adentro también. 51-40. Dos minutos 20 por el tercer cuarto. La pelota la sube Estacul para el equipo de cultural. Allí va el Pepe. Descarga con Isaurralde. Isaurralde. Isaurralde y la pelota. Isaurralde que frena para... Era Ramírez. Perdón. La pierde Ramírez. Viene para Frontalini. Va Frontalini. Lo va a perder Frontalini. No. La alcanzó a controlar justo. Viene para Alegre. Del otro lado Trasani. Amagot Trasani para acá. Nada. Caminó Trasani. Pierde otra pelota el equipo de Italiana. Otro balón perdido por el equipo charatense. Reclama que hubo falta a los jugadores que llevaban el balón Italiana. Pero lo cierto es que, insisto, les cuesta ordenarse. Hay un mérito en esta jugada de la defensa cultural. Pero le ha costado mucho ofensivamente hoy a Italiana. La pelota en el ataque la tiene Kravasek. Infracción de Kravasek en el ataque. Perdió la pelota cultural ahora. Vamos a ver cuál es la de Kravasek. Mueve la banca. La cuarta de Kravasek, Mariana. Así es. Y viene David Vélez a la cancha. Y también Bussián. Se va a descansar Luis Trasani. Se sienta Trasani en Italiana. Se sentó Kravasek en cultural. Ingresó Vélez en Italiana. Bussián en cultural. 51 a 40. Gana cultural. No volvió Juan Cruz Díaz a la cancha desde el primer cuarto. Algo llamativo en cultural. La pelota la tiene Ferraro. Va para dos. Nada. Solito frontalini. Para dos. No pudo convertir frontalini. Él ganó el rebote. Hizo pasar de largo la marca. Solito, solito frontalini. Rund doble. Que va a ser interesante para Italiana. Para achicar la ventaja. 1.27. El tercer cuarto. 51. Cultural. 40. Italiana de Charata. Pelota para Italiana. La va a poner en juego allí. El jugador Ferraro. Viene para Alegre. Alegre. La pelota para Guerra. Que quiere lanzar de tres y no puede. Guerra viene para frontal. Para el jugador Duarte. La tocaba en el camino. Un hombre de cultural. Le van a quedar nueve segundos en el ataque al conjunto charatense. Con pelota allí debajo del aro. Justamente en el ataque. Guerra que busca lanzar. No puede. Le cachatean la pelota de Guerra con infracción. Con infracción. Que vio el árbitro Mariana. De Ramírez. A ver si es la primera o no. La segunda de Ramírez. Hay pelota para Italiana. Cuando lo consumía los 24 segundos. La infracción sobre Guerra. Guerra le dio vida a este ataque de Italiana. Que va a tener 14 segundos para jugar. Hay lanzamientos me parece, ¿no? Sí, porque están penalizando. Claro, llegaron al límite de los cinco. De las cinco faltas personales del equipo. Mejor dicho. Los dos equipos están en cinco. Guerra. El primero adentro para Italiana. Se pone a 10 el conjunto charatense. 51 a 41. Va a ir por el segundo. El jugador Guerra. El segundo de Guerra. Adentro también para Italiana. A 9. Abajo para el equipo charatense. 1 a 16. Le queda el tercer cuarto. La pelota la sube Isaurralde para Cultural. Lo vive, lo sienta a través de Aimee del Nea. Viene para Liprieri. Ramírez amaga para 3. Se manda Liprieri. La viene a Jim Smolz. Que va para 2. Doble. Doble, doble, doble. Del equipo de Cultural. 50 segundos. Le van a quedar el cuarto. 53 a 42. La pelota la tiene Guerra. Allí va Guerra. Va a ir rapar a 2. Lo tapaban a Guerra. Pero la pelota de Italiana igual la tiene David Vélez. Le cierran los caminos Vélez. Guerra para 3. Se queda cortísimo. La pelota de Cultural. Sale el oso. Se le escapa la pelota al oso. Al piso iba Frontalini. Manda la pelota afuera. Hay salidas del lateral para el equipo de Cultural. No pudo en esta Italiana. Ni en un doble ni en el triple. 53 a 42. 35 segundos. Le quedan al tercero a secar la cancha, Mariana. Bueno, decíamos buen aporte. Más de los 5 puntos de Enzo Ramírez. El buen aporte también a la hora de darle velocidad cultural. Insisto, ahí le dijo Stacul a Liprieri que baje un cambio. Porque fue muy intenso este cuarto. Ninguno de los dos está regalando nada más allá de los errores. La pelota la tiene en juego cultural. Allí la tiene Ramírez. Justamente se hace espacio Ramírez. Lanza dentro de Ramírez. Queda corto. Solito. David Belli para Italiana. Sale rápido con Alegre. Este viene para Guerra. Guerra semana para doble. Doble, doble, doble de Italiana. La chica italiana la ventaja. Viene para Isaurralde. Le van a quedar 15 segundos al cuarto. Infracción de Frontalini. Que le cerraba los caminos al jugador Isaurralde. Rápido el coro del contacto. Frontalini le explica ahí a Abba. Va a ser la primera para el hombre de Italiana. Ahora cualquiera va a la línea. Allí va Isaurralde al lanzamiento de Libres. Va a tener 12 el hombre de Cultural. 53 a 44. Siempre arriba el equipo local de Cultural sobre Italiana. Isaurralde convierte uno más. 54 a 44. 14 segundos del tercer cuarto. Le quedan para jugar. Isaurralde con el segundo. Toma aire. La pelota por los aires. Adentro. Uno más para Isaurralde. 55 a 44. 10 segundos para cerrar el cuarto. La pelota la tiene Alegre. Le cierran los caminos. Guerra para Vélez. Ahora allí para Frontalini. Para doble. Nada para Italiana. La pelota la gana Cultural. Sonó la chicharra. Se fue el tercer cuarto. Es historia también. La historia dice que Cultural está ganando 55 a 44 sobre Asociación Italiana de Charata. No sabía que se ha prendido esto. Se ha prendido esto en la liga. Señores, vamos a empezar a jugar el último cuarto. Decisivo o no, habrá campeón o habrá tercer juego. Todos vamos a ver cómo termina este cuarto aquí en Santa Silvina. Que lo tiene por ahora ganadora cultural. 55 a 44. Ante una multitud. Viendo el partido. Se pone el juego el mismo. En el ataque cultural la tiene Leprieri. Jugándola con Isaurralde. Este viene para el jugador Ramírez. Ahí está Ramírez. Se frena Ramírez. Juega con Isaurralde. Tocaba en la pierna de Augusto la pelota. Por eso se corta el juego. Es reposición para el conjunto local. El equipo cultural de Silvina. 14 puntos para Leprieri. Goleador en cultural. 12 para Gravacek. 13 para Stacul. En italiana 12 para Ferraro. 9 para Herrera. 9 para Belli. Los goleadores del equipo de Charata. Buscaba el lanzamiento de dos. Pero no pudo convertir el equipo cultural. Por eso es italiana que sale rápido. Cuernitos dice. El Paco alegre para italiana. Allí está alegre buscándolo a quién. Al Tommy Ferraro que estaba al lado de él nomás. Se le va el tiempo italiana. Allí va Ferraro para doble. Sacan infracción a Ferraro. Me parece que es del 12 la infracción. Del 12 o del 11. A ver. Es de Bussián. Es la tercera. La tercera del grandote de cultural. La pelota es para italiana. 9.24 le quedan al último cuarto. 55 a 44. Arriba cultural sobre italiana. La pelota la tiene allí alegre. Para acá, para allá. Descarga con Frontalini. Frontalini amaga. Se manda a Frontalini. Va para dos. Nada. En las alturas la pelea. David Vellis consigue la infracción. El jugador Liprieri. El oso le comete infracción a David Vellis. Hacer la tercera también para Emiliano Liprieri. Hay pelota para el equipo de italiana. ¿Hay lanzamientos libres o qué es lo que hay? No. Hay reposición desde debajo de las tablas en el ataque para el equipo de italiana. Sí. Además le dijo basta de protestas a la gente de cultural. La pelota la tiene Duarte jugándola con Ferraro. Ataca en esta italiana. Quiere achicar la ventaja. Va Ferraro. Se manda a Ferraro. Descarga con Frontalini. Viene para Alegre. No puede lanzar italiana. Se le va el tiempo. Ferraro con la pelota. Lo tapaban a Ferraro con infracción. ¿Hay lanzamientos de tres o tomó como descarga la pelota? Vamos a ver qué dice el árbitro del partido sobre el Tommy Ferraro. Para mí era la tercera de Ramírez. Por eso vuelve Juan Trudy a la cancha. No, no. No estaba lanzando. Para mí no, por lo menos. La pelota sigue siendo de italiana con 14 segundos por definir este ataque. No puede convertir italiana. Le cierran todos los caminos. La pelota la tiene allí David Velli. Viene para Alegre. El Facu y la pelota. Busca penetrar. Alegre se frena. Italiana descargó. ¿Para quién? Para Frontalini. Frontalini viene para Alegre. Otra vez se le va el tiempo. Tres segundos. Se le va el tiempo italiana. Le comió los 24. Doble. Doble, 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 doble de italiana. La pelota por los aires. Sonaba los 24. Convierte dos puntos más italiana. Sobre la chicharra en marcha. El doble para italiana. La pelota la tiene Liprieri. ¿Viene para quién? Para Juan Cruz Díaz. Este viene para Liprieri. Estacul. Ahí va el Pepe buscando espacio. Infracción del Pepe Estacul. ¿Vale el doble? ¿O no? A ver. A ver qué dice el árbitro. Si valió el doble o no. No vale. No vale el doble. Le cobran a David Velli. Va a ser la cuarta. Me parece a mí que era en ataque la falta. Aparte estaba fuera del semicírculo. No tenía los brazos sobre. Y hubo la separación de brazos de Estacul. Lo cierto es que hay lanzamientos libres para el equipo de Cultural. El Pepe Estacul. Largo el primero del Pepe. 55 a 46. Arriba Cultural. 8 a 26. Le quedan al cuarto. Al último cuarto ya. Va a ir por el segundo el Pepe. Adentro del Pepe. Ventaja de 10. 56 a 46. La pelota la tiene el Tommy Ferraro. Se frena Ferraro. ¿Descarga con quién? Con Frontalini. Ahí está David y la pelota. Frontalini descarga con el otro David que es Vellis. Ahí está David Velli. Viene para Alegre. Buscan penetrar. No encuentran los caminos. Alegre para dos. Se pasa la pelota de Frontalini. En ataque la infracción. En ataque la infracción. Cuando quedó sentido David Velli, Mariana. De Velli sigue el sentido Pepe Estacul. Pepe Estacul sigue el sentido del golpe. Me parece que ahí hubo un choque entre... Cuando fueron a buscar la pelota. Muy cerca a Velli de que le cobren la falta técnica. Recuerde que ya lo había advertido Di Giulio por la simulación anterior. Muy cerca de la falta técnica. Se levantan los hinchas de cultural a alentar a su equipo. Que ven esa ilusión de ir a un tercer juego la próxima semana en la ciudad de Charata. Todavía falta mucho. Ocho minutos le quedan al último cuarto. Y la ventaja de 10 puntos. La pelota la tiene Italiana. La recupera Augusto. Allí va Duarte. Duarte para dos. Doble. Doble, 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 doble de Italiana. La volcó. Arrancó el aro el hombre de Italiana. Corrió el flaco Augusto Duarte. Machacosa pelota. Dos puntos más para Italiana. Se pone a ocho. 56 a 48. Hay tiempo para ir a estudio un ratito, Darío. Bueno, decíamos que a la gente le falta esa claridad ofensiva. Porque parece que nadie quiere tomar la decisión de atacar. Creo que lo de la volcada de Augusto Duarte fue más la manifestación. De sacarse esa cosa de tomar la decisión y de ir al ataque. En el caso de cultural. La verdad que ha tenido un buen nivel de defensa durante todo el juego. Incluso en la rotación que ha tenido que hacer Viñeta. Sufre cuando Cravaceca está en el banco. Lo sufre porque es el hombre más determinante en la pintura. Lo de Estácula es una entrega total a la hora de buscar los rebotes. De ir a pelear las pelotas. Pero le hace falta que aparezca Liprieri. Liprieri se apagó en este cuarto. A diferencia de lo que generó la entrada de Ramírez. Es un jugador versátil que le puede dar. Hay que ver cuánto pesa la lesión del viernes pasado. En el caso de Liprieri. Pero es un partido que a pesar de esta diferencia todavía está abierto. La pelota se pone en juego en el ataque cultural. Que quiere quedarse con la victoria. La tiene Liprieri. Tiene el Ago Isaurralde. Tiene para Juan Cruz. Díaz para 3. Se queda corto. En las alturas. David Belli para Italiana. Agarra esa pelota al hombre Italiana. La descarga con Alegre. Ataca Italiana en esta que se quiere poner a 6. O por qué no a 5. Pero Ferraro para 3. Se queda corto. En las alturas. El Pepe Estacul. No. Es el otro jugador. Viene para quién. Para Isaurralde. Isaurralde con la pelota. Descarga de allí con su compañero. Este es el Pepe Estacul. Viene para Díaz. Díaz para Liprieri. 7. 20. Le quedan al cuarto. La pelota en el ataque. Va allí para 2. No pueden convertir. Es para Italiana la pelota. La cacheteaban con infracción. El Pepe Estacul. La falta del hombre de cultural sobre el Tommy Ferraro. Es la cuarta de Estacul. Me parece que acá también había infracción. Bueno. La cuarta de Estacul que empieza a sentirse... Empieza a sentir en lo físico el agotamiento. 7 minutos 3 se le queda al partido. Estamos en el último cuarto. Y usted lo vive. Lo siente a través de Aime del Nea. La pelota la tiene allí el jugador Duarte. Descarga con Alegre. Del otro lado. Viene para el jugador Vicente. San Vicente. No pudo convertir en 3 de San Vicente. Por eso la pelota es de Italiana. No pudo definir en las dos últimas italiana. Si no, la historia iba a ser otra. La tiene Díaz. Viene para Isaurralde. Liprieri. Se da vuelta allí. Descarga con quién? Con Estacul. Liprieri. Estacul. Se le va el tiempo. Liprieri para 3. No pudo meter. La pelota es de Italiana. La tocaba allí el hombre cultural. Isaurralde para 3. La pelota sale de adentro. La gana finalmente el jugador David Vélez. En esta la salió de adentro la pelota. La pelota la tiene Duarte. Duarte para Italiana. Se le escapa la pelota. Otra pérdida para Italiana. No pueden de allí recuperar el balón. Sin embargo, va a ser para el equipo de cultural. La tiene Juan Cruz Díaz. Descarga con Isaurralde. En el ataca cultural en esta. Viene para Estacul. Se frena Estacul para 2. ¡Oh! Doble, 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 doble de cultural. No pudo definir Italiana en esta recién. Tenía una clarita, no pudo. Ahora la pierde San Vicente con infracción del Pepe Estacul. ¿O la quinta o la cuarta? A ver. De Lucian para mí. A ver. De Lucian. Es la cuarta. A ver. Me parece que la quinta del Pepe Estacul o de Lucian. De Lucian. De Lucian. Se va a Lucian. Vuelve Kravacek. La verdad, lo de Pepe está agotadísimo, pero va a pelear todas las pelotas. El partido está con 10 de ventaja. 58 a 48. Gana el equipo de cultural sobre Italiana. 5 a 58. Le quedan al partido. Jugala la quiniela al 58, al 48. O al 0 a 5 o al 58. Todo 8, todo 5 en esta parte del partido. Fuele mañana. Si nos dedicamos a otra cosa después. Allí va San Vicente. No pudo convertir. Los últimos tres ataques, Italiana no pudo definir. Incluso perdió las pelotas. Va San Vicente con otro lanzamiento más. Va al segundo. Adentro. Ahora sí mueve. Un puntito más el equipo de Italiana. Primero punto de San Vicente en el partido. La pelota la tiene Isaurralde. ¿Descarga con quién? Con Díaz. Ahí está Juan Cruz. Se manda Juan Cruz para acá, para allá. Le sacan la infracción. ¿Alegre o Tommy Ferraro? Vamos a ver de quién marca la infracción. El árbol del partido. De Tommy Ferraro de la falta. Vamos a ver lo que dice la mesa. La tercera. Si no me equivoco. Pues muestra para un solo lado. La tercera. La tercera del hombre de Italiana. Hay reposición para el conjunto local. Es cultural de Santa Selvina en el ataque. Lipriari descarga con Kravacek. Ahí está Germán ante la marca de Alegre. Este viene para Isaurralde. Isaurralde del balón. Corre cultural la pelota y corre el tiempo sobre todo. Viene para Díaz. Díaz de lejos para tres. Afuera. En las alturas. Kravacek. Díaz. ¿Qué dice Mariana? El Juan Cruz Díaz va a ser la tercera. Se enojan los simpatizantes de cultural. Sigue sin poder convertir en una jugada italiana. No puede convertir en un doble en un triple por jugada italiana. Lo último que hizo fue un simple de San Vicente. Hay mucha indecisión a la hora de definir. San Vicente venía casi preparado para la definición. Ese pase extra no le sirvió a italiana. Y no está tampoco firme en la línea de simples. En este tipo de partidos las tenés que meter todas cuando tenés una oportunidad. San Vicente malogró el primero. Convierte en segundo. Otro puntito más que suma. Se pone a ocho. La gana Duarte a la pelota. Duarte enseña el camino que los demás no entienden. Por eso la pierna italiana. Lipriari para dos. Doble. Doble, 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 doble de cultural. 60, 50. Otra vez de 10 la ventaja. Va Ferraro para dos. Se equivoca Ferraro en el pase. Se equivoca en el pase Ferraro. La pierna italiana. Se le va al tiempo a italiana. 5 minutos clavado. Ahora le comete infracción. Allí Juan Cruz Díaz recibe la infracción por parte del Tommy Ferraro. Porque después se iba como toriándolo a David Vélez por las espaldas. Sí, hubo ahí un entredicho entre Vélez y Díaz. Cuarta falta de Tomás Ferraro. Pasó lo mismo. Le faltó la definición. A italiana le faltó toda la noche ese poder de definición. Ese orden ofensivo para poder anotar. La pelota la tiene allí el equipo de cultural. Doble, 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 doble. Bousan convierte dos puntos más para cultural. Es de 12 la ventaja. 62 a 50. 4, 52 para terminar el partido. Estira la ventaja el equipo local. Italiana no consigue achicarla. Usted vio igual que yo la tabla con el número 5 para Boussian. Está en la cancha de nuevo. O sea que no era la quinta. Estaba bien como tenía yo la cuarta. Por eso después... ¿A quién le sacaron la 5 entonces? Nadie. Tenía 4 Boussian. Se equivocó Daniela Kessler. Se equivocó el número de la tablita. Lo cierto es que el tablero no miente. 62 cultural, 50 italiana. 4, 52 para terminar el partido. Tenemos tiempo en estudio, Darío. Vamos por dos. Vuelve el equipo de cultural de Santa Silvina. Todavía no vuelve italiana. Ahora sí recién regresa italiana. ¿Quiénes son los goleadores, Mariana? Rapidito. 16 puntos tiene Emiliano Liprieri. 16 tiene también Pepe Stacul. 12, Cravacek. En cultural, en italiana. 12, Ferraro. 9, Herrera. Y tiene 11, David Vélez. Repone italiana desde el fondo. Ataca en esta. San Vicente junto con Alegre. Ahí va el Facu con la pelota. Va Alegre con la pelota. Alegre descarga con David Vélez. Va Vélez para dos. Doble, doble, doble de italiana. David Vélez convierte dos puntos más para el conjunto Tano. Hacía rato que nos convertía en un lanzamiento de campo el equipo de italiana. La pelota la tiene Liprieri. Viene para Díaz. Liprieri. Allí va el Oso con la pelota. Vali, Prieri. Descarga con quién. Allí con su compañero. La tiene allí. Se manda para dos. Les cacheteamos. La pelota la sacan. La pelota la recupera italiana. La tiene San Vicente. Jugándola con Ferraro. Ferraro y el balón. Este viene para San Vicente. Ahora para Alegre. Defina en este italiano. Se complica. Alegre para dos. Se complicó italiana. La pierde italiana. La pelota la tiene Giza Urralde. Giza Urralde con el balón. Viene para Díaz. Para Trenada. La pelota es de italiana. El Facu Alegre. Sale jugando allí tranquilamente con el balón. Descarga con el Tommy Ferraro. La pide San Vicente. Sin embargo, viene para David Vélez. Allí está David. Amaga para un lado. Para el otro. Cravasen no se come la amague. La pelota viene para Alegre. Viene para Vélez. Vélez para dos. Doble. Doble, doble, doble de italiana. 62 a 54. Tres minutos 40 le quedan al partido. Empezamos a entrar en zona crítica. En zona de peligro. La pelota la tiene Liprieri. Liprieri para dos. Lo tapaba Ferraro. Tapón del Tommy Ferraro. Viene para Duarte. La cacheteaba la pelota allí. Y se la sacaron a Duarte. Liprieri. Liprieri con el balón. Viene para Giza Urralde que hace morir el juego. Corre y corre el tiempo. La pelota la tiene Kravasek. Kravasek y el balón. ¿Este para quién? Viene para el jugador Giza Urralde. Ahí está Giza Urralde. Se le va el tiempo. Ocho segundos. Y Zaurralde para doble. Doble, doble, doble del equipo de cultural. Empieza a marcar el triunfo el equipo de cultural de Silvina. 64, italiana. 64, cultural. La pelota la tiene San Vicente. Le saca la infracción San Vicente. Me parece que ahora sí es del número 12, Mariana. Vamos a ver qué dice la mesa por las dudas. Mueve la banca. Viene Segovia. El número 4 levantaron, Mariana. O sea, ya sinceramente no voy a decir nada. Hay lanzamientos libres para Italiana. Se le va a hacer muy cuesta arriba. Es de 10 la ventaja con 2 minutos 50 para terminar el partido. 64 a 54. Y San Vicente que sigue errando libres. No es el San Vicente que vimos la semana pasada en Charata. Está muy errático, muy dubitativo. Está como enojado por sí mismo. San Vicente que va con el segundo. El segundo tampoco pudo convertir. La pelota la gana el equipo de cultural. Segovia. Viene para Zaurralde. Me parece que tenemos tercer juego la semana que viene en Charata. La pelota la tiene Zaurralde. Le van a quedar 2 minutos 40 al partido. Sigue Zaurralde que hace correr el tiempo. 10 segundos para el ataque. La tiene Zaurralde. Para acá, para allá. Doble, falta. Doble, 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 doble. Falta. Doble, doble, doble. Falta. 2 puntos más para cultural. Se empieza a florear cultural. Falta 2 minutos y medio. Pero creo que esto está cocinado, Mariana. Ya hay una cuestión más de... Seguro lo ven el desarrollo del partido. Yo creo que cultural ha sido superior y que lo está haciendo ahora. Un poco más compacto como equipo que en el primer tiempo. Me parece que vamos a tener tercer partido en Charata. La pelota la tiene Italiana. Convirtió en lanzamiento libre. Recién hizo Zaurralde. Jugada de 3 puntos. La pelota la tiene Vélez. David con la pelota de lejos para 2. Doble, doble, doble de Italiana. David Vélez. No reacciona Italiana. Le falta esa inyección para reaccionar con 2 minutos que le quedan al partido. Sigue Zaurralde que... Este sabe mucho a la hora de morir la pelota y tranquilizar el juego. Ahí está Zaurralde. Otra vez para acá, para allá. Descarga con nadie. Ha tocado en última instancia un hombre de Italiana. Por eso le van a quedar 8 segundos para definir el ataque al equipo de Cultural. Que me parece, me parece que ya está cocinando el partido. Con 2 minutos y están hablando los árbitros del partido. Me parece que la pelota era de Italiana. La reposición. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Corrige. Es para Cultural. Finalmente, después de la reunión entre los árbitros, determinaron que la pelota es para Cultural. La tiene Kravasek. Allí está Germán. Descarga la pelota con Segovia. Se equivoca en esta. Pierde Cultural esta pelota. Vamos a ver si reacción italiana. Tiene que reaccionar en base a triples que esta noche no anduvo derecho. Desde la línea de 3 puntos. La pelota la tiene Herrera para el equipo de Charata. Sube el balón Herrera. 1 minuto 50 para terminar el partido. Se equivoca Herrera. Allí va a ir para Dodó. Se pasó de largo allí. No pudo convertir. Señores, alguien que me explique cómo dos jugadores, solito y solo, erraron el doble para el equipo de Cultural. Ahora Alegre convierte 2 para Italiana. Le da una leve ventaja. Y a Chica allí el equipo de Italiana. Estamos en cuánto. 67 a 58. 67 a 58 gana el equipo de Cultural de Silvina sobre Italiana. Y hay balón que pertenece al conjunto local justamente. Explícame eso que se perdió recién cultural, Mariana. Yo creo que pensó que ya lo definía. Dos que intentaron, no alcanzó a Buccián. Lo de Buccián es más llamativo porque estaba prácticamente solo. Buen partido de los dos equipos en esta parte del partido, pero me parece que va a ser difícil la remontada. La pelota la pierde Cultural en esta. La recupera Italiana. 1 a 17 para terminar el partido. 67 a 58. Lo gana Cultural. Decía, va a ser difícil si no toma decisiones Italiana. Si no va al ataque. Un triple, 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 triple de Italiana. Triple de Italiana. Apareció San Vicente. De lejos una bomba de tres puntos. Que impactó en el aro del equipo rojo de Cultural. 67 a 61. Un minuto 10 para terminar el partido. Reacción Italiana, Mariana. Eso es lo que te decía. No tiene más tiempo para dudar. No tiene más tiempo para ver quién va a hacer el mejor tiro. Tiene que ir a buscar el... Descontar el marcador. Está trabajando bien en defensa. Pero nunca pudo aprovechar los momentos en que Cultural se equivocó. Ahora lo ha hecho. 67 a 61. Un minuto 10 le queda al partido. Tenemos que llorar o va a cantar. ¿Qué va a pasar? Acá en este partido. Si cantamos a un campeón. O vamos a Charata a buscar el mismo, Mariana. Yo insisto. Nos han regalado... Nos han regalado mucha emoción en esta serie final. Los dos equipos. Veremos si le alcanza el tiempo a Italiana para reaccionar. Tiene que defender muy bien estos ataques. Y ya no tiene chance de errar nada. Allí va a reponer en el ataque el equipo de Cultural. Presiona bien arriba a Italiana. Sale Segovia con la pelota. Le cierran los caminos. Viene para Lossolo y Prieri. Ahí va Li Prieri con la pelota. Se frena Li Prieri ahora. La pasó a la media cancha. La pelota la tiene Li Prieri. No tiene con quién jugar. Se le va el tiempo. Viene para Isaurralde. Muere la pelota el equipo de Cultural. Li Prieri solito para... Doble. Doble, 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 doble de Cultural. Doble de Cultural. 45 segundos. Se va el partido. La pelota la tiene David Veli. Viene para el Facu Alegre. Va a ganar Cultural. La pelota la tiene Alegre. Sigue Alegre. Para acá, para allá. Nada. No pudo convertir. Le cometió una infracción al Facu Alegre. 37 segundos para terminar el partido. 69, Cultural. 61, Italiana de Charata. Bueno, ahora sí. La tercera fue la quinta. De Bussián. Ahora sí. Se fue Bussián. Era hora. Dicen por allá algunos. Jugó gratis. Un par de faltas, me parece, Mariana. Para mí no. Para mí estaba bien en la otra. Ya era la quinta la otra. Pero le habían cobrado esa quinta cuando era la cuarta. El Facu Alegre no pudo convertir el primer lanzamiento libre. Va a ir por el segundo. Creo que ya está la historia cerrada. Tampoco convirtió Alegre. La pelota la tiene Kravasek. Ahí está Germán. La pelota jugándola con quién? Con el Segovia. Segovia la pelota. Viene para Isaurralde. Muere el partido. La chocaba allí con infracción. Me parece que es de San Vicente. Festejan los hinchas. Va a haber tercer juego en Charata. El otro viernes se define el provincial en la ciudad de Charata. A estadio lleno seguramente. El estadio Antonio Golov. Entre los equipos de Italiana y el equipo de Cultural. Mucha gente irá de acá. Mucha gente de allá los va a recibir. Vamos a tener tercer juego. Acá está cerrada la historia. Faltan 26 segundos. 69, Italiana y Cultural. 61, Italiana. En la línea de libre va el hombre de Cultural. Él es Isaurralde. Convierte el primero. 70. Llegamos a los 70. 70, 61. Es de 9 la ventaja. Va a ganar Cultural con 26 segundos. Va Isaurralde por el segundo. Para hacer de 10 la diferencia. Sí, señores. Es de 10. Convierte otro más. El jugador Isaurralde. Corre Herrera para Italiana. Se va el partido. Se queda el triunfo en la casa de Cultural. La pelota la tiene Ferraro. Corre, corre el tiempo. Le cometen infracción al Tommy Ferraro. Así lo dijo el árbitro Ava. 18 segundos para terminar el partido. La historia está cerrada. La historia dice que Cultural igual a la serie anti-italiana. Que Cultural irá a buscar el campeonato en Charata la próxima semana. Más allá de que Ferraro va a ir a la línea de libres. Por un lanzamiento libre no pudo convertir. Tercer lanzamiento libre que malogra el equipo de Charata. Los últimos tres libres no lo pudo convertir. El segundo de Ferraro tampoco lo pudo convertir. En las alturas el oso Liprieri. Le saca la infracción allí el Tommy Ferraro. Se va el partido. 71 a 61. Lo gana Cultural. Levanta a sus hinchas. Grita a la gente roja. Responde el gundo de italiana también del otro lado. El partido está cerrado. 71 a 61. Va a ganar Cultural. A la línea de libre va Liprieri. Va a ir con el primero Liprieri. Ahí adentro el primero del Liprieri. 72. Esto es al revés de italiana. Italiana derra a los libres. Cultural los asegura en su aro. Allí va a ir por otro más Liprieri. Adentro el del Liprieri también. 72 a 61. Se va el partido. Se va la historia. Igualada para la definir en Charata. Alegre para 3. Afuera. La pelota la tiene Segovia. La tiene Segovia. Sigue Segovia. Sale jugando Segovia. Ganó Cultural. Final, final del partido. Ganó Cultural de Santa Silvina. 73 para Italia. Para Cultural. 61 italiana. Igualaron la serie de la playoff. Se define la otra semana en la ciudad de Charata.